Un servidor de la Iglesia de Santia Grana, obispo de San Juan de los Lagos, oído el parecer de los párrocos y presbíteros de la Náutica de San Juan, consultado al Consejo Presbiteral en su comisión de arrojes, a tener un recado 515, patrón 2, y con el consentimiento unánime del Colegio de Constructores, por las presentes letras, decreto, la elección de la parroquia San Felipe de Jesús, ante la necesidad de procurar una mejor atención a los fieles que viven en las mediaciones de los templos de San Pedro Esqueda, Santista Actuarial y San Felipe de Jesús, junto con las comunidades campesinas pertenecientes a la parroquia de San Juan López en esta ciudad, se procedió a la creación de la zona pastorada San Felipe de Jesús, que comenzó a operar con la atención propia en julio de 2012. A partir de esa fecha, se establecieron los mecanismos de comunión y participación, asamblea, consejo y equipo de pastoral en esta zona pastoral. Vistos los avances en la formación de la comunidad, la consolidación de los mecanismos de comunión y participación, así como de las pastorales con métrica, litúrgica, social, familiar y de formación de agentes, considerando también que cuentan con los recursos humanos y materiales para su plena subsistencia, he decidido que a partir de ahora se constituya en parroquia. La presente parroquia se desprende con concreto de la parroquia San Juan Bautista de esta ciudad. Sus colitancias se van al oeste con la parroquia del Espíritu Santo de esta ciudad, al oeste con la parroquia de San Sebastián del Álago, al norte con la parroquia de Santa María Transmortina, al oeste con la diócesis de Aguascalientes, al oeste con la parroquia de Tlacuitapa y de Nuestra Señora del Refugio de Lagos de Moreno, al sur sureste con la parroquia de San José de San Juan de Lagos. Nuestros límites concretos son los siguientes. Tomando como punto de partida el cruce de la calle Moreno Valley, con Boulevard Ramón Martín Huerta frente a la Plaza San Juan en esta ciudad, se sigue al este por el Boulevard Ramón Martín Huerta y luego por la carretera Lagos de Moreno hasta kilómetro 13, a la altura de la entrada al rancho El Saos y La Palma. De este punto, se gira en dirección al oeste, siguiendo los límites de la parroquia de Tlacuitapa y Nuestra Señora del Refugio, hasta entroncar con los límites de la parroquia de Santa María de Menem, diócesis de Aguascalientes. Siguiendo los límites entre ambas diócesis, se sigue hacia el noreste hasta entroncar con los límites de la parroquia de Santa María Transmortina, a la altura del kilómetro 12 de la carretera San Juan de los Lajos-Santa María Transmortina. Por esta, se sigue todo en dirección al sur, para continuar luego en dirección oeste, presentando los límites de la parroquia de Santa María Transmortina y de San Sebastián del Álvaro hasta entroncar con la carretera San Juan de los Lajos-San Sebastián del Álvaro, a la altura del kilómetro 13. De este punto, siguiendo dicha carretera que marca los límites de la parroquia del Espíritu Santo, se baja en dirección sur-sudeste hasta el tronque con la carretera San Juan-Lajos-Lajos-Morreno, en el monumento al Papa. De este punto, en dirección al oeste, se sigue por el libramiento norte de la ciudad hasta el tronque con la habilidad universitaria. Se sigue luego por esta, hacia el sur, hasta entroncar con calle Prolugación de Lindo. Continuando por esta última, al sureste, hasta la calle Monte Alvaro, por la que se sigue hasta la avenida El Pusito, por la que se continúa hasta la calle Argentina, para continuar luego por calle Nicaragua, hasta la calle Washington. Se continúa por esta, hasta la calle de los Deportes, para entroncar con la calle Profesor de Camina de León, y luego por esta, hasta la calle Prolugación de Lindo Romo, por la que se sigue hasta la calle Washington, y luego por esta, hasta la calle Marrero Valley, que se sigue hasta encontrarse con el bolevar Montmartin-Fuerda, en el punto de partida. Quedados y comprendidos dentro de la circunstitución de esta parroquia, los ranchos de La Cadena, Loma del Estrigo, Matadero de Bajo, el Saos y la Palma, el Mirazol, Santa Teresa, San José de la Cueva, el Saos de los Ibarra, La Laja, la Labor de los Montoya, La Loma, Peatro Aparicio, Romerillos, Vaso de Fuljillos, Fuljillos de Abajo, el Sollate, el Deposar, los Aguirre de Abajo y los Aguirre de Arriba, y en la zona urbana, la Colonia de Guerrero, San Pedro de Esquera, la Cruz de los Sinanquistas y el Maximilio de Los Lagos. Esta parroquia, concede en San Juan de Los Lagos, Jalisco, el presente decreto entrará en vigor el 16 de diciembre de 2014, en el inicio del ministerio de su primer parroquia. Comuníquese y ejecútese, San Juan de los Lagos, Jalisco, 12 de diciembre de 2014, Felipe Salazar, Villagrada, Obispo de San Juan de los Lagos, con copia para el archivo de la parroquia San Juan Bautista Ciudad. El Señor ha puesto como pastor de esta porción de su viña, para que la cuide y le entregue los frutos a su tiempo, al padre Luis Eduardo Reynoso. Se le entrega como esposa mística, y le ofrecerá los auxilios necesarios para amarla y conducirla a la madurez cristiana. El padre Irigneo les dará el reglamento del nuevo parroquia. Gracias. San Juan de los Lagos, 12 de diciembre de 2014. Presbítero Luis Eduardo Reynoso González, presente. Estimado padre Luis Eduardo, habiéndose constituido en zona pastoral en julio del 2012, la comunidad de San Felipe de Jesús comenzó a operar con vida propia, respondiendo favorablemente, consolidó su identidad y sentido de pertenencia, así como los mecanismos de comunión y participación, por lo que ha llegado la hora de constituirla en parroquia. Por ello, habiéndose recibido de tu parte una muestra más de obediencia por el presente de nombre párroco de la nueva parroquia de San Felipe de Jesús en esta ciudad, para que como guía y pastor, te des a la tarea de apacentar media de la predicación de la palabra de Dios, la administración de los sentimientos, y el cuidado pastoral a esta comunidad. observando lo mandado por el derecho y en consonancia con los objetivos de los soplacios sanos de pastoral, buscando en todo la colaboración del vicario parroquial, darle a la tarea de continuar e impulsar aquellas líneas de acción que contribuyan a reavivar, como discípulos misioneros, la nueva organización en las culturas actuales, para que mediante el testimonio de vida y el impulso de los valores humanos y cristianos, demos un nuevo rostro de iglesia. Que tus relaciones con los sacerdotes del decanato 1 sean expresión auténtica de la mística de comunión y participación, de modo que, al compartir la reflexión, los recursos y las experiencias pastorales, se logre una evolución más profunda y un mejor aprovechamiento de los recursos y puedas hacer de la parroquia que se te confía, casa y escuela de comunión, centro de graduación misionera y lugar de formación permanente de los discípulos misioneros. Que impregnen todo el ministerio y que, a ejemplo de la Santísima Virgen María, seas instrumento de comunión, de comunicación santrífica entre Dios y los hombres. Felipe Salazar Villacana, Obispo de San Juan de los Unidos. El sacerdote, encarnado en su realidad y abierto a los siglos de los tiempos, debe discernir los acontecimientos a la luz del Evangelio, anunciar y denunciar con valentía, aplicar la palabra de Dios a la existencia completa para construir una comunidad de fe. Ahora, en Nuevo Parco, reafirma su comunión en la fe de la Iglesia, que todos escuchamos en silencio. Dios, mi Señor, mi Señor, por el que no son los amas, les pido, creo que me ofreço todas y cada una de las verdades contenidas en el símbolo de la fe a ser. Creo que no es solo Dios, Padre Todopoderoso, que acordé el cielo y la tierra, de todo lo que hiciera en el cielo. Creo que no es solo Dios, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido de mi Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, cruce de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y creado. De la misma naturaleza de mi Padre, porque todo fue hecho, que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María, la Virgen, y sin sonido, y por nuestra causa, fue mocificado en tiempos del monstruo milano, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, las segundas escrituras, y su gracia, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo le entró en gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que posee del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo, recibe una misma adoración y gloria, y que abrobre los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica, y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados. Espero la resurrección, de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Creo también, confegir, todo aquello que se contiene en la Palabra de Dios, escrita o transmitida por la tradición, y que la Iglesia propone para ser veída, como divinamente revelada, mediante un juicio solemne, o mediante el magisterio ordinario y universal. Acepto y retengo firmemente a sí mismo, todas y cada una de las cosas, sobre la doctrina de las mismas costumbres, propuestas por la Iglesia, de modos religiosos. Me adiego, además, con religioso consejo de voluntad y entendimiento, a las doctrinas, anunciadas por el romano pontífice, o por el colegio de los holísticos, cuando ejercen el magisterio auténtico, aunque no tenga, la intención de proclamarlas, por un acto definitivo. Yo, Cristo Eduardo Reynoso dos años, es mío, al asumir el oficio del párrafo, prometo mantenerme siempre en la comunión con la Iglesia católica, tanto en lo que es prece de palabra, como en mi manera de orar. Cumpliré con gran diligencia y fidelidad, las obligaciones a las que estoy comprometido con la Iglesia, tanto universal como particular, en la que he sido llamado a crecer mi servicio, según lo establecido por el derecho. En el ejercicio del ministerio que me ha sido confiado, en nombre de la Iglesia, conceparé íntegro el depósito de la fe, y lo transmitiré, y explicaré bien, evitando, por tanto, cualquier doctrina que le sea contada. Seguiré como veré la disciplina común a toda la Iglesia, y guardaré la observancia de todas las leyes iglesiásticas, ante todo, aquellas contenidas en el Código de Derecho Católico. Con obediencia cristiana, acataré lo que enseñen los sagrados pastores, como doctores y maestros auténticos de la fe, y lo que establezcan como guías de la Iglesia, y ayudaré fielmente a mi obispo Dios Estado, para que la acción apostólica, que debe crecer el hombre, y por mandato de la Iglesia, se realice siempre en unión con Él. Que asumiros, que asumiros me ayude, y estos santos evangelios, me toco con mis manos. Quiero en el documento de la profesión de fe, y el juramento de fidelidad, el Señor Obispo, el vicario general, el decano, el nuevo párroco, el vicario barroquiano, y cuatro testigos representantes de los fieles de la parroquia. Adelante, el vicario general, el vicario general, el vicario general, y cuatro testigos representantes de los fieles de la Iglesia, y cuatro testigos representantes de los fieles de la Iglesia, sido sin reconocer la labor, a veces muy callada, de tantos sacerdotes y laicos que hicieron progresar este proyecto hasta la constitución de Número de la Roquia, que Dios le está acá. Les damos un fuerte aplauso. Muchos de ellos ya están en la universidad, nosotros ya fueron recogidos por el Señor, que Dios nos dio los tres de su santa gloria. Qué importante también estos momentos previos a la celebración eucarística, estos momentos que estamos viviendo. Primeramente se dio lectura al edicto de constitución, al decreto, de esta nueva provincia, con sus límites. Yo debo agradecer públicamente la docilidad de muchos bienes, porque reconozco que no es fácil quitar lo que ha sido la tradición. Nosotros hemos sido atendidos por la parúquia de San Juan Bautista. Y ahora, con mucha facilidad, están aquí presentes muchos de ellos, para pertenecer a esta nueva comunidad. Todo, como se ha dicho en el decreto, como en el nombramiento del nuevo parroquio, todo esto es para acercar los servicios de la parroquia a las necesidades de las vías. Esa es la minimidad de la humanidad, para acercar la salvación de Jesucristo a cada una de las personas. El parroquio nuevo ha hecho su profesión de fe, señalando así que su nuevo ministerio se engarza con el ministerio postulador. Por eso la profesión de fe, el simbolo de los apóstoles. Igualmente, se ha unido a la forma como realiza la iglesia la salvación en estos días, en su mundo. Y como los fieles, en definitiva, son los beneficiados de toda esta acción pastoral, de todos estos acontecimientos que estamos viviendo en este momento, por eso están firmando algunos miembros representativos de esta comunidad. Todo esto, pues, nos lleva a reconocer que Dios, su Señor, ha estado grande con nosotros. Y por eso nos cantamos agradecidos el himno de la gloria. Nos conocemos bien. ¡Gloria a Dios en el cielo! 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 ¡Gloria, Dios ¡Gracias! 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 Señor Dios que en cada una de las iglesias que peregrinan por el mundo manifiestas a la iglesia una santa, católica y apostólica con sede benigno a esta comunidad tuya de tal manera estar unida a su pastor congregada en el Espíritu Santo por medio del Evangelio y Eucaristía que pueda representar dignamente la universalidad de tu pueblo y ser así signo de instrumento de la presencia de Cristo en el mundo el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos Amén Dispongamos a escuchar con mucha atención el mensaje que el Señor nos tiene el día de hoy para que podamos llevarlo a la práctica Lectura de profeta Hisofonías Hay de la ciudad rebelde y contaminada de la ciudad potente y opresora no ha escuchado la voz ni ha acertado la convención no ha confiado en el Señor ni se ha vuelto hacia su Dios Pero hacia aquí daré otra vez a los pueblos labios puros para que todos invoquen el nombre del Señor y los sirvan todos bajo el mismo yugo Desde más allá de los ríos de Etiopía hasta las últimas regiones del norte los que me sirven me traerán ofrendas Aquel día no sentirán ya vergüenza de haberme sido un pie porque entonces yo quitaré en medio de ti a los orgullosos y engreídos y tú no volverás a sobreprecerte en mi mundo santo Aquel día, dice el Señor yo dejaré en medio de ti, pueblo mío un puñado de gente pobre y inmigra Este resto de Israel confiarán en el nombre del Señor no cometerán maldades ni dirán mentiras no se hallará en su boca una lengua embustera permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste ¡Para la Padre Dios! ¡Para la Padre Dios! ¡Gracias! El Señor escuchará el pago de los jóvenes. ¡Ven convertir ya un Señor a todas horas! ¡No cesarás mi voz a te alabarlo! ¡Yo que siento orgullosa del Señor! que se alerde en su pueblo al escucharlo. El Señor escuchará el amor de nuestros hombres, confiará en el Señor y saltarás de costa. El Señor escuchará el amor de nuestros hombres y nos librará de todas sus angustias. El Señor escuchará el amor de nuestros hombres y nos librará de todas sus angustias. El Señor escuchará el amor de nuestros hombres y nos librará de todas sus angustias. El Señor escuchará el amor de nuestros hombres. El Señor no está lejos de sus piernas y levanta las almas abatidas. Salta el Señor la vida de sus siervos, no morirán quienes en él esperan. El Señor escuchará el amor de nuestros hombres. El párroco, primer evangelizador de su comunidad, recibe de manos del Señor mismo la bendición y el evangelio para proclamar minúrgicamente el evangelio como signo de su función de maestro en la fe en esta porción de la iglesia católica. El Señor escuchará el amor de nuestros hombres. El Señor escuchará el amor de nuestros hombres y en tu corazón para que así anuncios dignamente y el santo de la doctrina de la cual nos está hicimos un ensayo. Así como el Señor, dijo en ordenación diagonal Cree en lo que lees, que enseña lo que lees y vive lo que enseñes. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén. ¡Aleluya! 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 Ven, Señor, no te tardes. Ven a perdonar los delitos del pueblo. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes, proclamación del Santo Evangelio, Señor Samuel. El Señor esté con ustedes, proclamación del Santo Evangelio, Señor Samuel Samuel. Hijo, le ha trabajado hoy en la vida. Él le contestó, ya no, Señor, pero no fue. El Padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió, no quiero ir, pero se remitió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron, el segundo. Entonces Jesús les dijo, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del Reino de Dios. Porque el viejo a ustedes, Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyó. En cambio, los publicanos y las prostitutas se le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en Él. ¡Aleluya! 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 Muy queridos hermanos y hermanas, Convocados por el Señor Jesús Para escuchar su palabra Y participar De sus sagrados misterios Yo quiero Que entendamos lo que es La parroquia hoy A la luz de la palabra de Dios Que hemos escuchado A la luz del Santo Patrón De esta comunidad San Felipe Y a la luz de lo que Pide el Papa Francisco En la exhortación apostólica De Evangelio y Gaudium Sobre lo que debe ser La parroquia En primer lugar La sacerdad de la palabra de Dios Y agradezco que Hayan dejado Las lecturas De este martes De la tercera semana De Adviento Tiempo tan importante Para prepararnos A la venida del Señor De esta preparación Y este Adviento Depende de la Navidad Que es lo que esperamos En la Navidad Realmente Que nos dice La palabra de Dios El profeta Sobón Nos habla De que La iglesia de Jesús Es un resto fiel Son personas Que se distinguen Por su obediencia A Dios Vienes a esa alianza Que Dios Hizo con nosotros Desde el día Nuestro Hizo Es un pueblo De labios Puros Para que entendamos bien Que quiere decir esto Debemos remontarnos Al inicio Del profeta Isaías Cuando Dios nuestro Señor Lo diría Como su profeta Y le manifiesta La grandeza De los ministerios Que va a poner De los ministerios Que va a poner En sus manos Desde un Dios Tres veces tanto Y ante Esta grandeza De la misión El profeta Solamente Reconoce Su identidad Hay de mí Soy hombre De labios Y puros De veras Que desproporciono De que Dios Nos pida Pida nuestros labios Pida nuestras acciones Para proclamar La salvación Del Señor Esto nos dice La primera lectura Y el Evangelio Nos habla Sobre todo La congruencia Que debe haber En nuestra vida La verdad De la iglesia De Jesús No es De los que Dicen Sí 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 Pero no Hacen la voluntad Del Señor Esas personas En el último Día de su vida Estarán Tocando Tocando A las puertas Del reino De los cielos Dicen Señor Si escuchamos Tu palabra Si participamos En los misterios Sagrados Y el va a decir Apártense de mí No los conozco Porque no hicieron La voluntad Del Señor Este es el gran Problema De nosotros Los seguidores De Cristo Que decimos Sí A los valiseos Pero no nos Conozco A Cristo No actuamos A lo que nos Pide el Señor Nos revelamos Muchas veces En la voluntad Del Señor Y el Señor Nos hace ver Esta tarde Este gran grupo De personas Que son muchas Los llamamos Ahora Alejados Que quizá No No frecuentan Mucho Nuestras reuniones Etcétera Dicen ¿Cuáles son Personas Que Tremendo Eso Lo que les dice Cristo Su Señor A los valiseos Y A nosotros También Cuidado Se les puede Adelatar A ustedes En el camino Del reino De los cielos Las prostitutas Cuántas Señal 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 Podemos hacer Nosotros De ciertas Personas Y si Algo Quizá La presencia Del Señor Están más En los De los Todos Cuando Nos llama A ser Una iglesia Misionera A salir Especialmente A quien Más Necesita Si Nuestra Acción Pastoral No responde A las necesidades Del pueblo Es una acción Pastoral Ineficaz No cuenta Con la bendición De Dios Eso es lo que nos dice Fue la palabra De Dios Y que nos dice El padrón San Felipe De Jesús San Felipe De Jesús Nos lleva A considerar Su familia Eran Once Granados Por allá En Vicky Y Los citados O sea Que no se ve Llegar En la organización En sus Tienes El papá Como la mayoría De las familias Muy trabajador Un hombre Emprendedor Dios Había Agradecido Abundantemente Su trabajo Era Por febre Lo había bendecido Su situación Era Económicamente Sorbente Muy buena Posición Esto le permitió Pues también De criar Los bienes Que el pueblo Su Señor Le había dado En lo que debe ser El prioritario Como ser Como es La formación Dios Su Señor Muchas veces Bendice A las familias A los Los gastan Muy trabajo Pero Como no tiene Una jerarquización Lo emplea Este dinero Por ejemplo Ahora Con los Aguinados En puras Cosas Superficiales Le dieron Una buena Educación Y aunque A mi hijo Parecía Un hombre Rebelde Un joven Inquieto Un adolescente No entendía Nada Sin embargo Ya estaba La semilla Sobre todo De la mamá Que era una Mujer Muy piedosa Ahí estaba En el corazón De Felipe Pues Felipe Era un hombre Inquieto Pero No mediante Él hizo Naste por Completo El Señor Y así Y así Hizo el intento En Puebla De entrar A una comunidad Religiosa Pero no era El momento Y no Aguardo Tanta disciplina Los primeros años Los primeros años Fueron Pues Muy De un lado Para otro Si el hermano Dio 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 Su Señor Iba Conduciendo A este muchacho Y lo digo Porque Pues sobre todo El fábrico Y el vicario Deben atender Mucho A las familias Deben atender Sobre todo A los adolescentes Y a los jóvenes A los adolescentes Y a los jóvenes Que bueno Que esto Lo entiende Para la Prociera Yo le he pedido Que preste Un servicio Diocesano Además De este oficio Parroquial Un servicio Diocesano A favor De los adolescentes Y de los jóvenes De todas Las niñas Ya te he Contado Felipe ¿Verdad? De esta encomienda Para que Reentiendan Porque Él va Pues continuamente Al igual que Este encomienda Es importante También Que Dios Es sano A lo mejor Hasta Los decan El decan También Comió lo mismo Usted tiene Este encomienda Deber Por los jóvenes Por los adolescentes De los dioses Bueno pues Con esos deseos De Entregarse Al Señor Pero Sin embargo Con esos deseos De tener Más Y más Y más Se fue por allá Al Japón En ese momento Se le daban 50 años De la llegada De la fe A Japón Y fue Venido a regresar Por el pautismo De la sangre De Felipe 24 Martínez Así Así Invitó Hasta el final De su vida Invitó Al Señor Que amó Al Señor Pero hasta La cruz Hasta la cruz Esta Esta es la finalidad De todos Nosotros Que conformamos Una Una Comunidad Para Que a todos Nos llegue A Jesús Jesús Que quiere Una entrega Generosa Total Así Así Como Fue La La vida De Jesús De Jesús Y fue La vida De Felipe De Jesús Porque no se llamaba Así Felipe de Jesús Sino Felipe de las casas Pero El apellido De su papá Pues Felipe de Jesús Lo está Diciendo así Porque Supo darse Al Señor Hasta Hasta El final De su vida Y por qué Mágenes Un poquito Porque quiero Ser fiel A lo que dice El Papa Textualmente En Evangelio y Gaudium En relación A A lo que debe Ser la parroquia Hoy Según La Según El pensamiento Pues del Papa Francisco La parroquia Dice En el número 28 Requiere Docividad En lo que decíamos En la primera lectura Es así Atenta A la palabra De Dios La parroquia Debe estar Centrada En la palabra De Dios En la voluntad Divina Requiere Docividad Creatividad Misionera En el magisterio De la iglesia Pues me parece Que poco se habrá hablado Hasta ahora De la Creatividad Misionera Creatividad Misionera Del pastor Una parroquia Pues queda Configurada Por el pastor Según La creatividad Del pastor Así dice el Papa Pues Docividad A Dios Y sin embargo Creatividad Misionera Del pastor Y de la comunidad Una parroquia Debe ser capaz De reformarse Eso es mi hermano Nosotros Conversión La escuela Capaz De reformarse Adaptarse Continuamente Así que Que no es Como a veces Entendemos el censo O ya hicimos el censo Pero hace como Ocho años Pues ya es La realidad Ya se murieron Muchos Ya las hicieron Otros Y ya son Otras situaciones Entonces Hay que adaptarse Continuamente Porque Nuestra La reacción Pastoral Debe responder A las necesidades Y no Inventarles Debe ser La misma Iglesia De Jesús Pero que vive Entre las casas De sus hijos Eso les decía yo Al principio De hacer relación En la finalidad De crear Nuevas parroquias Y no hace parroquias En el centro Pues es Precisamente Acercar Más adecuadamente Con las acciones Pastorales Acercar La salvación De Jesús A las personas Así por ejemplo Y ahora La parroquia De San Juan Bautista Pues sobre todo Va a ser Una pastra Urbana La pastra Urbana Tiene Unas características Unas características Muy diferentes ¿Verdad? Bueno Pues Y esta va a ser Una comunidad Sobre todo Capacina De los barrios Etcétera La iglesia Que vino Entre las casas De sus hijos E hijas Eso supone Que realmente Esté en contacto Con los hogares Y con la vida Del pueblo Que importante Es esto que nos dice Esa inserción Esta encarnación Como Cristo Se encarnó Para salvarnos Así El pastor Debe encarnarse Con el pueblo Conocer Sus necesidades Estar en contacto Con los hogares Con la vida Del pueblo En el número 28 Hace un llamado A la revisión Y renovación De la parroquia Porque todavía No ha dado Suficientes frutos En orden A que esté todavía Más cerca De la gente Que sea La parroquia Ámbito De viva Comunión Y participación Estas son Como dos características Que siempre Han acompañado Nuestro pastor Dios y San En comunión En participación Nadie Obrando Por su cuenta Cada quien Según los dos Recibidos Del Espíritu Santo Es una encomienda Que Dios da Al parroquia Y al cario Descubrir Los hombres Del Espíritu Santo De las personas Y hacer que participen Desde sus carismas Desde sus dones Ámbito De participación Y se orienten Y se orienten Completamente A la misión Misión Como ya decía No contentarse Con Con las Poquitas Gente O muchas Que vengan A misa Sino Según el censo Hay muchas personas Que no van a Cadecir Que no han recibido Los sacramentos De ser Entonces Misión Hoy se tiende A reducir La fe Al ámbito De lo privado De lo íntimo Dios y yo Sin ninguna Incidencia social Eso dice El Papa Se reduce La fe Al ámbito De lo privado De lo íntimo Vivimos Una sociedad De información Que nos ature Indiscriminadamente Indiscriminadamente De datos Y termina Llevándonos Una tremenda Superficialidad A la hora De plantear Las cuestiones Morales Dice El número 64 El número 33 La clave Misionera Esto pues Nos lo dice A todos Los que Trabajamos En parroquias La clave Misionera Exige Abandonar El cómodo Criterio Del siempre Se ha hecho Así Para impulsar A la audacia A la audacia Dice el Papa Que palabras Tan nuevas Utilice el Papa Impulsar A la audacia Y a la creatividad La otra vez Lo repite Dentro de un Adecuado Distinguimiento Mastro Se trata Entonces De salir De la propia Comunidad Y atreverse Llegar A todas Las periferias Es una Palabreja Muy frugia Del Papa Llegar a las Periferias Donde hace Falta La luz Resucitada Así que Muy de acuerdo Con el Evangelio De hoy En todo esto La parroquia Tiene un papel Fundamental Que podrá Realizar Gracias A su gran Plasticidad Que le permite Reformarse Adaptarse Continuamente Eso Es hoy Purificarse El último Punto Que quiero Es el Número 63 Dice El Papa Si parte De nuestro Pueblo Bautizado No experimenta Su pertenencia A la Iglesia Se debe También A la existencia De unas Estructuras Y a un Clima Un poco Cogedores En algunas De nuestros Parroquias Inglaterales A veces Empezando Desde la Notaria Entonces Clima Adajedor En algunas De nuestros Parroquias Inglaterales O Fíjense Lo que Parece Que Nuestra Vista Para Dios Está Para En Los Lagos Una Atitud Burocrática Para dar Respuesta A los Problemas Sintes Complejos En la Vida De Súper En Muchas Partes Hay Un Predomino De Lo Administrativo Sobre Lo Paso A Dicen 1 73 Predomino De Lo Administrativo Sobre Pastoral Va Haber Un Momento Cuando Se Le Entregan Los Libros Al Parco Y Que Se Le Dice Mira Guarda Un Justo Equilibrio Entre La Obras Piedosas Etcétera La Oficina Es Muy Necesario Que Presten Sus servicios Para Tare Para Queda Guarda Justo Equilibrio Entre El Altar La Oficina Y La Vida De Tu Pueblo Así Se Le Va Decir Entonces Que No Predomino Lo Administrativo Sobre Lo Pasará Y Dice Este Papa Palabras Que A veces Escandalizan Así Una Sacramentalización Sin Evangelización Esto Dice Papa Muchos Que Vienen A Bautizar Simplemente Por Tradición Pero O Empieza Hasta Ser Las Estáticas Sacramentales Pura Sacramentalización Sin Evangelización En Síntesis La Parroquia Como se Dijo Tanto En En El Edicto Decreto De Constitución De La Parroquia Como En Montamiento Del Parco La Parroquia Se Caracteriza Por La Comunión De Las Personas Es Es Una Comunidad De De Gracia De Culto De Caridad Precisamente Este Año Estamos Insistiendo Mucho En Que La Fe Sin Obras No Sirve Si No Se Manifiesta En Obras Entonces De Caridad Presidida Por El Papa Digo Insiste Mucho Pues Que El Parro Es La Forma De La Parroquia La La Forma Para La Parroquia Presidida Por El Parroquio Es Necesario Prestar Atención A Las Características Que Constituyen El Modelo De Parroquia Ojalá Esta Nueva Parroquia O Parroquia Apoyada Por Toda La Comunidad Sea Un Centro De Grades Misionera Así Como Se Le Dijo En El Nombramiento Centro De Grades Misionera Es Especialmente Hacia Los Adolescentes Y Jóvenes Van Afonjar Los Tíderes Cristianos Que La Sociedad Necesita De Sus Títulos Marelos Debe Ser Una Comunidad Muy Centrada En La Palabra De Dios Ojalá Que Fomente Fomente Mucho La Dice Divina Etc Formas De Conocer A Jesucristo Y Su Mensaje A Través Del Evangelio Esto Lo Tiene Muy Mierda San Voz Por eso Se Va a Constituir Un Centro De Dios Santo De Evangelicio De Capequesis Con El Patrono De La Evangelicio De Capequesis Nuestra Dios ¿Quién es? La Esa Por Esa Entonces Este Signo De Que Ahí Va a Estar Yo No Quise Que Dejara Este Comino De Estar Tan Importante Padre San Voz Que No Lo Va a Poder Cumplir A Costa De Ser Barro Entonces Pues Ahí Se Va a Constituir Pues Esa Per Esquera Como Es El Fuente De Evangelicio De Catequesis Para Todos De Dios Pues Así Termino Este Es el Ambiente En el Que Nace Esta Nueva Parroquia De San Felipe De Jesús En La Ciudad de San Patron Los Marcos Yo Tengo Y Dios Nuestro Señor Pienso Que Si Hay Fundadas Esperanzas En que Tanto El Cien Pura Nuestro Eduardo Como Padre Nuestro Apoyarnos Por Esta Comunidad Dar Respuesta A Estas Directicias Del Papa Francisco Y Respuesta A Las Demandantes Necesidades De la Misma Que Dios Nuestro Señor Por Intensión De San Felipe de Jesús Lleve A Buen Término Lo Que Inicia Inicia Nombre Del Señor Dios Sistema Ahora El Señor Contravisador Doctrinoso Al asumir la responsabilidad de conducir esta comunidad parroquial en la red Cristo Buen Pastor Haga públicamente ante el Señor Obispo la renovación de sus promesas sacerdotales Señor Señor Júlio de Señor De Nueva Ante el Pueblo de Dios Este entrega que decidía tu cuidado pastoral el propósito que declaraste públicamente en coordinación de sus salud ¿Estás dispuesto a desempeñar siempre el ministerio social con el colaborador íntegro del orden de su palco apacentando el robollio del Señor viva para la dirección del Espíritu Santo ¿Estás dispuesto a celebrar con devoción y fielmente los misterios de Cristo para la alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano según la tradición de la iglesia ¿Estás dispuesto a realizar el ministerio de la palabra en la predicación del evangelio y la exposición de la fe católica dignamente y con sabiduría ¿Quieres fundirte cada día más estrechamente a Cristo sumo sacerdote que por nosotros ofreció al Padre como víctima santa y con él único conservar a Dios ejemplo de San Felipe de Jesús para la salvación de los hombres que se confían si quiero hacerlo con la ayuda de Dios renuevo nuestra promesa de obediencia y respeto a mí y a mis sucesores si la renuevo que el Señor te ayude a cumplir estos propósitos y a llevar a la perfección de este ministerio que comienzas para tu santificación y la santificación del pueblo que se te comienzan todos dicen que así sea este así sea quiere decir que se comprometan ustedes acompañar colaboración y valoración para que él pueda realizar bien su ministerio ahora el nuevo parco recibe los santos óleos con los cuales celebrarán los sacramentos el aceite de olivo signo de belleza alegría salud gracias a la bendición pascual del obispo es medio para la refusión del espíritu santo y de consagración al Señor en administración de los sacramentos recibe las ángoras del Santo Cristo el oro de los enfermos y el oro de los catecúmenos para que infundan la vida de Dios en los fieles el oro de los catecúmenos para unir a quienes se preparan al marquismo símbolo de la fuerza de Cristo necesaria para la lucha cristiana el oro de los enfermos para simbolizar la población cristiana a los enfermos desgastados por la enfermedad o la vejez a quienes permiten la paz esperanza y salvación el Santo Cristo mezcla consagrada de bálsamo y aceite para consagración de cristianos mediante bautismo y la confirmación la consagración de templos y altares y el signo de nuestra participación en unción de Cristo se le entrega el sello y los libros de bautismo matrimonios primeras comuniones en secias y libros de gobierno para que deje constancia de las secciones pastorales la administración de los recursos los registros e inventarios de bienes para apoyo de sus sucesores señor cura promueve el número organizado la comunidad de tus fieles y deja constancia clara de tus actividades en el libro de gobierno que den registrados para la posteridad los documentos y acontecimientos importantes en la historia de tu comunidad en los libros de administración material y espiritual harás las administraciones por manejo económico y apostado en los libros de los sacramentos quedan archivados y registrados los momentos sacramentales de cada uno de los fieles como es bautismo confirmación liberación uniones patrimonio social guarda estrecha relación entre la oficina el atlado y la vida en el pueblo nos ponemos de pie para la oración de usted Jesús ama su iglesia y por ver de sus ministros y pastores la alimenta con su palabra y sus sacramentos nosotros que somos propiedas divas edificadas sobre Cristo pide escogida y moquemos flor en favor de esta humanidad parqueada proclamemos nuestra fe diciendo aquí está la casa de Dios y la puerta del cielo aplica la casa de Dios y la puerta del cielo Señor Jesús pastor eterno y puerta de los ovejas amplia congrega y protege esta congrega destinada a la comunidad militar contigo vemos pastor de pastores que a los ovejas de Tulumaya haz que nunca nos haga falta ministros de tu palabra y de tu mundo podemos aquí está la casa de Dios en la puerta del cielo amén de la iglesia que edificas tu casa sobre la roca fiel soy una de esta comunidad en una fe fuerte en convicciones y compromisos podemos aquí está la casa de Dios en la puerta del cielo no va mal esposo de la iglesia de tu encuestado de la sangre y agua renueva tu iglesia por los sacramentos de la alianza nueva y eterna moremos aquí está la casa de Dios en la puerta del cielo señor jesús presénteme a los que se reúnen en tu nombre haces morada de inquinisteado escucha la oración unánime de tu iglesia y lleva la perfección de la caridad moremos aquí está la casa de Dios en la puerta del cielo hermano nuestro que nunca ya fuera lo que viene a ti ayúdanos a encontrar caminos para atraer hacia ti los pecadores pecadores señor jesucristo que enseñaste a los pastores de tu iglesia a servir a sus hermanos y no hacer servidos bendice al señor jesuardo bendice al padre poncho y a todos los pastores para que proclamen siempre la palabra de Dios y administran dignamente tus sacramentos y así junto con el pueblo a ellos confiado que ahora les dice San un día la asamblea del cielo por jesucristo nuestro señor amén ahora el nuevo parco recibe el saludo todos los representantes de nuestra comunidad niños jóvenes familias personas de la calle general las que no ¡Gracias! 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 Cristo nos asocia a su sacrificio y nos unimos nosotros a él con nuestros esfuerzos para tener este templo material y por mejorar nuestro templo espiritual. Por ello, junto al pan y al vino, presentamos una ofrenda como vocación al Señor que no va a olvidar su pueblo y que representa a las comunidades, sectores y grupos de nuestra palabra. ¡Gracias! 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 Salmas de la cruz, de Jesús, tu dolor y confianza, glorioso San Felipe, de Jesús, 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 Jesús. Oremos en manos para que este sacrificio que es mío y para ustedes sea grandadón y a Dios, Padre Todopoderoso. Para celebrar en memorial de la iglesia, caridad de tu Hijo, te rogamos Señor, que el fruto de su obra salvadora, o el ministerio de tu iglesia, sirva para la salvación del mundo entero, o Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, y con su Espíritu, levátenos el corazón, lo que hemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, en verdad es justo y necesario, es nuestro eterno salvación, tanto gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque detrás de la gloria de la iglesia, que en todo lugar y en cada momento, le proporciona lo que más conviene. No cesas en efecto de asistirla, con la fuerza del Espíritu Santo, para que confiadas siempre en la Tí, en el amor, ni abandonar la plegaria de la tribulación, ni de generar de gracias en el gozo, por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los foros angélicos, te aclamamos, llenos de alegría, diciendo, ¡Santo, santo, 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 es el Señor Dios del Universo! Y ellos están en el cielo y la tierra de su gloria. ¡Gosana! ¡Gosana! ¡Gosana en el cielo! ¡Gosana! ¡Gosana! ¡Gosana en el cielo! ¡Gosana! ¡Gosana en el cielo! ¡Gosana! ¡Gosana! ¡Gosana en el cielo! ¡Gosana! ¡Gosana! ¡Gosana en el cielo! ¡Gosana! 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 ¡Gos Espíritu, estos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó a celebrar sus misterios. Porque Él mismo, la noche que iba a estar entregando a nuestro pan, dando gracias a este bendito, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que se va entregando con ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendito, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será de la nada para ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamemos cantando el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, en celebrar ahora la memoria de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección, de su Señor en el Cielo, mientras esclamos suerte gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Diréjate mirada sobre la frente de tu iglesia, y reconoce en ella a la víctima, por mi volación que hiciste devolver nuestra amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de enveredad junto con los elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios y Madre de Nuestra, su Esposo, San José, los apóstoles, San Felipe de Jesús y los demás mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre el lugar y el lugar. Le pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad, a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu sabidora en Juan Francisco, a nuestro mismo peligro, al hombre de nuestro Padre, a los presbíteros irianos más y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos distensos por el mundo, a nuestros hermanos y frutos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenita eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, porque concedes al mundo, todos los bienes. Por Cristo con él y en él, aquí Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en sus corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Cantemos pues unidos a nuestros padres. но 외enses sobre losаны. Hoy,如果 de nuestro appeared�es en el cielo, sacrificado sea tu nombre, caiga nosotros tu reino, hagase tu voluntad, y en la tierra como en el cielo, Damos hoy nuestro Padre, cada día, perdonar nuestras sorpresas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer la alegración y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males, concedemos la paz en nuestros días Para que ayudarnos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perdonación, mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador, Jesús Cristo Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles La paz del Señor es donde mi parte estoy No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de Dios Y conforme a tu palabra, concedemos la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Que la paz del Señor esté siempre con ustedes En la celebración de esta, en la alegría de esta celebración Nos damos el signo de la paz Gracias por ver el signo de la paz Gracias por ver el signo de la paz La paz de los siglos Gracias por ver el signo de la paz ¡Gracias! 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 Amén. Mi corazón se abraza en santo amor, Señor Miguel, hoy tú amén con sangre, que debilir más solo de tu amor, que debilir más solo de tu amor. Pobre Jesús, yo creo que increíble, que con mi amor es fácil de cargar, ven a su cuerpo y sangre juntamente, para la tierra en santo amor. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Te bendecimos Señor y Padre Santo, por cuya palabra y poder fue hecho todo y por cuya donación nos concediste este momento de salvación para nuestra palabra aquí. Señor, te pedimos por este pueblo, por la intercesión de Nuestra Señora. De los ángeles de San Pedro Izquierda, de San Juan Pablo II, para que tratando de obedecerse a mi vida de Jesús, obedecerse de tu voluntad, usted no sirve con agradecimiento en tus dones y trabajos, juntos por el bien común en la tierra y por la salvación eterna en el cielo. Te comentamos a nuestros hermanos que han muerto, concédenles que sean purificados de las manchas que aún queden en ellos, ocasionadas por el pecado o por la humana debilidad. Que tu misericordia los perdone y les conceda el descanso en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! Señor, que en esta iglesia tuya, florezca y percobre, hace el fin, la integridad, la fe, la santidad de vida, el amor fraterno y la piedad auténtica. Y ya que la has alimentado con tu palabra y con el cuerpo de tu Hijo, no dejes de consularlo y te llenabas con tu protección, por Jesucristo nuestro Señor. ¡Amén! Puedes quedarse. El coordinador del consejo de pastoral da la bienvenida a Nuevo Padre. Antes de terminar este momento celebrativo, escuchemos a la voz del pastor de nuestra comunidad, que nos presenta sus ideales, pide nuestro apoyo y hace ración por los vivos y los difueros. No hay palabras para expresar la debía de encontrarme con ustedes en celebrar tu amnistía y vivir estos momentos especiales con todos ustedes. Estimado Señor Obispo, hermanos en el sacerdocio, autoridades civiles, familia, muy estimada comunidad. Estiendo mi pensamiento con mucho afecto y oración. A todos les quiero decir gracias a vosotros y paz de parte de Dios, Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Con alegría, entusiasmo y esmero y dedicación, se ha venido preparando este momento, desde julio del 2012, por su herencia parroquial, que se establecieron los mecanismos de comunión y participación en la Asamblea, el Consejo y el Equipo del Pastor. Donde siempre la providencia divina nos sorprende y nos propone y abre caminos marcados por su amor y donde acompañan nuestros pasos a lo largo de la historia. En primer lugar, mi agradecimiento es a Dios, por darme la vida y bendecirme siempre, por darme tantas oportunidades para estar más cerca de Él. Porque me sigue guiando, fortaleciendo, acompañando e iluminando. Gracias, Señor, por tu misericordiaza. Gracias, Señor Obispo, por su cercanía, por su testimonio, por su entrega y por su pastoreo. Gracias por confiar en un servidor. Gracias por todo el bien y que hay que seguir guiando como buen pastor a la Iglesia. Gracias, hermanos sacerdotes, por compartir esta hermosa experiencia, el camino y el vida de esa salvo. Gracias, familia, a los presentes y ausentes, por seguir siendo una fuente de amor, de inspiración, de entrega, de lucha y de alegría. Gracias por estar siempre conmigo en las buenas y en las malas. Gracias por enseñarme a luchar, a trabajar, a esforzarme, a no dejarme vencer, a salir siempre adelante, sobre todo a amar y entregarme a mi vida. Gracias a esta otra comunidad de San Felipe de Jesús, San Pedro Esquerra, Santísima Comunidad y todas las comunidades campesinas. Donde hemos compartido momentos especiales y donde viviremos momentos especiales y enriquecedores, para trabajar, para construir, para madurar, equivocarnos y aprender. El momento actual, marcado por las profundas transformaciones, coloca a la Iglesia en una inclusión. Son muchos los posibles caminos a seguir, pero ¿cuál será el más adecuado para los nuevos signos de los tiempos y los nuevos dinamismos de la historia? Su futuro, su futuro depende de la capacidad y audacia de buscarse a partir de los desafíos del deseo, en la hora de perseverar. La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia es imprecisada para un estado que no es un camino sin salir, al contrario. Es incontrolable, de repente, no tiene el mismo camino trillado de siempre, sino dos caminos alternativos posibles. Bajo pena de no llegar a ningún margen o de caer en un abismo ni marcar la propia región. Pero toda institución que no es capaz de caminar con la historia y adaptarse a las nuevas condiciones culturales, está condenada a volver a su futuro. Irrelevante a su contexto. Esto es mucho más serio para la Iglesia, portadora de la palabra de salvación para nosotros hoy. Estamos, sobre todo, en un tiempo de cambio y de música, de un nuevo rostro de Iglesia. Donde el Papa Francisco insiste, salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Dice también, prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada, por seguir a la calle, antes de una Iglesia enferma, por el encierro y la comodidad de la clase a las obvias ciudades. No, dice también, no quiero una Iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos. El Papa también nos recuerda que la salida misionera es el paradigma de toda obra de la Iglesia. Invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el destino y los métodos evangelizadores de las propias comunidades. Continuaremos evangelizando nuestra realidad cultural, identificada en los grupos focales que están siendo atendidos por la salida del concepto y el equipo de pastoral parroquial, buscando dar un nuevo rostro de Iglesia a la comunidad. Sabiendo conservar la estructura parroquial eficiente que se ha reunido en un solidario, reforzando los valores romanos y cristianos de los viernes para continuar siendo una comunidad iglesial viva en la oración y la Eucaristía. En la medida en que la dignidad de acción del quinto plan de cesar o del pastoral se va llevando a la práctica, la comunidad de igual manera tendrá que mostrar todos los rasgos de madurez franquial. La estructura pastoral es sólida, pero debemos seguir trabajando la madurez del programa de cesar o en nuestra comunidad. La formación para recibir los sacramentos y la administración de los mismos debe de ser pasada. La construcción tanto material como espiritual se debe de ser pasada, en donde esperamos con misericordia ser una Iglesia viva, fiel y creíble que se alimenta la Palabra de Dios y la Eucaristía. Vivir nuestro ser cristiano con alegría y con visión como discípulos misioneros de Jesucristo. Formar comunidades vivas que alimenten la fe e impulsan la acción misionera. Valorar a las diversas organizaciones especiales el espíritu de comunión. Promover un laicado maduro, corresponsable con la misión de anunciar y hacer visible el reino de Dios. También mantener con renovado esfuerzo nuestra adopción referencial y evangélica por los pobres. Acompañar a los jóvenes y adolescentes en su formación y proceder en identidad, vocación y misión, renovando nuestra opción por ellos. Trabajar con todas las razones de buena voluntad y la construcción del reino. Fortalecer con orgullo hacia la pastoral de la familia y de la vida y todos los grupos, asociaciones y movimientos. Pues estamos dos ministros de Cristo a su disposición, el presbítero Luis Alfonso Martín Jiménez y un servidor para seguirlos acompañando espiritualmente con los dones que Jesucristo nos concedan en su palabra y vida. Seguiremos celebrando en confianza nuestra oportunidad de encuentro y que Jesús ilumine nuestro entendimiento para seguir en el camino de la verdad y del bien. No sé cómo encomendarnos a sus oraciones para ayudar a la vida parroquial y comunitaria para seguir respondiendo en lo necesario a las actividades que pueden ser alimento espiritual. Que el Señor del amor y de la misericordia quiera estos pasos para que juntos nos esforcemos en la construcción del reino de Dios en nuestra gloria. Por tu libre concepción y belleza sin igualdad. Por tu libre concepción y belleza sin igualdad. San Felipe de Jesús. Por tu libre concepción y belleza sin igualdad. Gracias. El coordinador del Consejo de Pastoral, dará bienvenida a mi abogado. Buenas tardes, en nombre de todas las comisiones y acompañador del Consejo de Pastoral, damos la bienvenida a esta elección de la gloria. Nosotros, sus ovejas, nos ponemos a sus oraciones. Recomendamos un ministerio a nuestro Andalucía Santísimo, a nuestro Padre. Saben, bendigo, Señor, que puedan observar todo en cuanto a su oficina. Nos dijeron para la bendición. que esta bendición sea no solamente para los presentes este es un día de bendición para toda la comunidad esta bendición a sus hogares a los ausentes a los enfermos, etc. sea bendito el nombre del Señor desforzarse el nombre del Señor la bendición de los todos poderosos Padre, Hijo y Estreo Santo decirle a todos ustedes y permanezco para siempre amén que nos ha celebrado con esta Eucaristía y que nos sientas hemos terminado esta solemne celebración pero queda todavía inconcluso la edificación de nuestra comunidad cristiana y de nuestra santidad